... Seguimos nuestras aventuras en la ciudad de Porvenir. Y ahora estamos a punto de cruzar en la balsa por el río Chinchipe... ...con el objetivo de tomar la carretera que nos lleva a Jaén... ...que es el lugar donde se encuentra el aeropuerto de Chumba... ...donde vamos a tomar avión con regreso a Lima. Aquí nos acompaña Kelly, su mamá Elvira y Don Régulo que está por acá observando también el panorama. El río va con bastante corriente y esta camioneta roja que está subiendo es donde nos vamos nosotros. Está subiendo a la balsa. Como ustedes pueden ver no es una maniobra sencilla, requiere de bastante habilidad por parte del conductor... ...quien debe ajustar las ruedas de la camioneta a esos tablones que se ponen a la entrada de la balsa. Está subiendo la camioneta y ahora vamos a subir nosotros. ¡Hola, hola! ¿Cómo le va? Ya estamos arriba de la balsa. Y ahora va a subir Don Régulo. Otro camioneta y subió una señorita turista que viene de Alemania. No me tabla, pero señorita. ¿Le gusta este paseo, Don Régulo? Excelente. Sí, ¿le gusta atravesar en la balsa? Claro. ¿Le da emoción? Segunda vez que pasamos, segunda vez que pasamos por la balsa. Estamos por aquí. Es emoción, qué miedo. No es tan emocionante. No es emocionante. No es emocionante. No. Es una aventura solo para valientes. Solo que no hay, es una segunda opción de pasar nada más. No, 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 no. Es la opción que tenemos. Y se comienza a mover la balsa. No hay nada, no puedo dar. Es así como la opción. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parece esta aventura? Me parece especial, diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir. Vamos a enfocando el río. Es segunda vez que pasas. Segunda vez que pasamos, el río lleva bastante corriente. Sí, se empieza a hacer de lado la balsa por la corriente. Y valoramos mucho toda la destreza que requieren tanto los conductores de los vehículos que suben a la balsa. Y el señor que nos pase. La gente que es capaz de conducir la balsa. ¿Qué es amigo de Alex? Ahí va a caer una suave lluvia a esta hora también acá en el río Chinchica. ¿No terminan mareados para allí? Vamos. Estamos en medio. Yo te veo nerviosa ya. Despierta. ¿Estás nerviosa, mami? No. Estás maravillosa. Ya, mira, ya se tranquiliza. Ya estamos pasados del otro lado. Ya estamos sobre el otro, a la orilla. Ya estamos a punto de llegar a la otra orilla del río. ¿Por qué cosa a mi mami sabe nadar? Eso es lo que nos da seguridad a nosotros. Dejamos Sanfer Lourdes y vamos ya a la demarcatoria, a la provincia Ignacio. Guaquillo. Eso. Hemos pasado al lado de Guaquillo. Estamos en Guaquillo. Hasta el río. Pasaron las dos. Suerte, buen viaje. Dirección al aeropuerto de Chumba. No. Están desenganchando la balsa. Hay una muñequita ahí. Aquí uno está allá. Sí, en la parte alta. Hay una muñequita ahí en la balsa. Hay una bebita ahí. Una muñequita. Tiene que tener un significado. Buena suerte debe ser. Tiene que tener una de sus. Así como amarran un zapato. De arriba va pasando el Guaro, que es otro de los medios de transporte típicos de acá, para poder cruzar el río Chinchín. Se pasa la pareja. Y ahora la balsa está tomando ubicación frontal a la salida para que puedan descender los vehículos. Debemos bajar antes que el vehículo. Y esto se pone con la misma corriente, ¿no? ¿Nomás la balsa se acomoda? Sí. La van ubicando. ¿Cómo? A ellos la van ubicando. La misma corriente la va tirando. Y ahí la amarran para que no se mueva más. Yo quiero bajar antes que bajen los carros. Si lo vayan retrocediendo. ¿Y vamos saliendo ya? Sí, nosotros vamos pasando. ¿Cómo atrás? ¿Pase para...? ¿Se podrá? Sí. ¿Por qué? Sí, a la dos de gulón. No se ve que quedaba apretado. 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 ¿Que se está apretado? Sí. Espérate, derrame. ¿Vas a caigo? ¿Por acá pasó mi papá? Sí. ¿Y ahora, Charly? Voy a dejar Libianita por este lado, vamos a avanzar. Salud, suplá, suplá. Salud, papá. Chao. Pasamos. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, chao. ¿Qué cerro ha ido? Sí. ¿Estamos grabando? Ahí está todo. Que salgan el video ahora. ¿Dónde queda nuestra casa, don Réulo? ¿En qué cerro queda? Zamaca, en el fondo. ¿Por qué se llama Zamaca, don Réulo? ¿La ha escuchado alguna vez la historia? Viene de la antigüedad, de los pasados. La parte de los abuelitos. ¡Adiós, balsa! ¡Súbame! ¡Súbame! ¡Adiós! ¡Zamaca!